...donde los diputados están fijando posición sobre los recientes anuncios económicos hechos por el presidente Nicolás Maduro. El vocero es el presidente de la comisión, el diputado Rafael Guzmán. Escuchemos. Menos empleo. El gobierno no está recibiendo ingresos fiscales porque las empresas están cerrando y los impuestos que se están pagando son de inflación. El gobierno sigue emitiendo dinero inorgánico para pagar bonos navideños, bonos al cultor, bonos al parto, bonos a las familias de dos, tres, cuatro miembros. Que además no alcanzan para nada, no hay ningún tipo de respaldo con dinero real, con dinero cierto.